La memoria es tan importante para nosotros. La memoria es tan importante para nosotros. Me invita el seso y me desciende el pecho de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará. La flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti. Y en la voz suave del mar y en la voz suave del mar y en volverá a respirar. La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volverá a pensar en ti. Como decir que me partes en mí la esquina de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me desviste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará. La flor que crece en mí y volverá a respirar la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti. Y en la voz suave del mar y en volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará sobre este cuerpo y mojará sobre este cuerpo y mojará sobre este cuerpo. Gracias por ver el video.